Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una triste... Antes de comenzar con todo este video, toda esta explicación quiero ponerlos un poco en contexto ahorita me dirijo a la escuela voy tarde a mi clase para empezar y voy sin mi trabajo porque no pude imprimirlo, el archivo está súper dañado, voy a ver qué me dice el profesor voy a ver si no me regaña, voy a ver si no me saca de la escuela si no me dice, da tu baja de una vez entonces pues, vamos primero a eso y después les explico qué fue lo que pasó y por qué estoy en esta situación ¿Se acuerdan que en algún momento les dije que esta reja era para no suicidarse? Bueno, pues qué bueno que está porque ahorita quiero mentarme se los juro, neta qué coraje, y un coraje muy cabrón se los juro, no, no tienen ni idea de cómo me siento un par de pantalones más tarde listo amigos, ya estoy aquí en la escuela y qué creen ya no grabé pero les tengo excelentes excelentes noticias ay, me siento tranquilo me siento seguro, me siento feliz de decirlo no me revisaron mi trabajo yo venía muerto en el metro de miedo venía cagado se los juro venía cagado así encima porque dije, no, ahorita que me revisen el trabajo no lo traigo la memoria dañada pues no se va a poder ahora ¿por qué estoy haciendo esto? quiero contarles un poquito de lo que me pasó a mí para que a ustedes no les vaya a pasar lo mismo y se pongan truchas y se pongan chingones porque la neta es que sí está muy muy culero esto tuve que pagar para recuperar mi trabajo y aparte si el profesor me lo hubiera revisado no me hubiera dado tiempo de entregarlo entonces yo creo que les va a servir a muchos de aquí para que lo hagan y si no lo están haciendo empiécenlo a hacer de una vez porque se los juro es súper súper útil este tip verán compañeros yo tenía que entregar un trabajo de la materia escuela y contexto explíquenles un poco de cómo va este trabajo pues básicamente era redactar la guía una guía que ¿de qué? ah sí de nuestras prácticas a la primaria entonces pues era forma de redacción como un ensayo pero sí está muy laburioso yo empecé a las una y media y terminé durmiéndome a las tres de la mañana todos traemos una cara de cansados pero por culpa nuestra porque esa redacción nos la dejaron hace dos semanas y era para esa semana entonces lo que hizo el profe por la Semana Internacional de Educación Física que ya la vieron en el antiguo video lo recorrió cosa que nosotros hicimos fue confiarnos y ahí fue donde ya todo valió se nos faltaron exposiciones se nos juntó ese trabajo más trabajos de esa misma materia entonces ya fue como culpa nuestra porque en un día tuvimos que hacer todo Edson corrió con la mala suerte de que se le llenó de virus su memoria su memoria y ahí fue donde ya a mí sí me revisaron hoy yo sí alcancé a pasar pero ellos dos no lo bueno es que sí lo traía pues sí amigos ya escucharon esa es la explicación del trabajo la verdad es que sí cometí yo un error precisamente en no apurarme porque tal vez si hubiera ido a imprimirlo tiempo antes hubiera tenido la pues la fortuna de poderlo volver a hacer y así pero pero nadie lo hizo y no fui el único créanme que todos estaban haciéndolo en la noche así todos apurados pero está bien no está mal hacer los trabajos en la noche lo importante es hacerlos amigos se los juro si estás aquí en la escuela aprovechalo y haz tus trabajos si no no lo aproveches y no los hagas y lárgate y ve y pide tu baja diría el profesor lo hice lo traía en la memoria todo iba bien cuando salía de mi casa yo iba con mi tiempo medido pase a un internet y cuando les doy la memoria me dicen oye es que tu memoria no nos deja imprimir y fue así como de que onda como no te va a dejar imprimir si todavía antes de salir de la casa cheque los archivos que estuvieran mi gran error fue que los cheque en mi computadora y no les hice una copia a los archivos entonces ahí estuvo fatal para mi porque si yo hubiera hecho una copia en mi computadora tal vez no hubiera tenido todo este problema de hecho ahorita tengo que pasar por mi memoria no me he acordado pero tengo que ir por allá al internet pero bueno no hice la copia llego me dicen que están dañados los archivos y entonces pues obviamente digo que onda como van a estar dañados agarré me salí de ese internet pues muy molesto porque dije no manches es que no tenía virus esa memoria y me la llenaron de virus aquí y vine a un internet que está aquí afuera de la escuela de hecho es muy buen internet si se quedan aquí y están estudiando aquí se los recomiendo mucho si no pues usen lo que se les hinche sus pelotas el señor que ya conozco ahí se llama Elías es muy buena onda y me dijo a ver vamos a ver si podemos resolverlo y entonces el señor Elías llamó a un técnico o un ingeniero en sistemas no sé una regla USB yo le puse en la regla USB dije no pues está bien entonces llama al joven arregla USB le dice oye sabes que tengo tal problema así y así este chavo si sabe de esto entonces le explica lo que está pasando con la memoria y le dice se puede arreglar pero va a tardar tiempo a lo cual yo ya no tenía tiempo yo tenía que entregar mi trabajo 10, 20 de la mañana y esto era 9 y 20 9 y cuarto o sea yo tenía una hora para entregar el trabajo cosa que no pasó gracias a Dios no lo tuve que entregar pero ahí yo me vi mal porque si no puedo querer imprimir un trabajo una hora antes ahí está súper súper mal vamos por mi memoria voy por la memoria esperenme ahorita les sigo contando cómo está esto amigos pues ya estoy aquí en el internet donde me resolvieron este problema ahí está Lalo echando la hueva como siempre Adrián igual ya saben amigos cuando se les virulen sus memorias aquí mira se te virulea aquí tienes un problema aquí quieres imprimir aquí necesitas novia aquí todo lo encuentras aquí te lo juro ahorita vamos a ver qué pasó con la memoria ya nada más estamos esperando a que aquí este don Elías se desocupe y vamos a ver qué pasó con la memoria pero lo importante es que los archivos los tenemos y pues el trabajo lo tenemos entonces ya no hay que volverlo a escribir porque si está bastante largo esa es como una gran ventaja que tuve aquí está la memoria para que vean que no es mentira primas es primas ajá justamente es ese y son todos los los puntos los puntos de hecho a ver si podemos imprimirlos ya una vez para que tú dime cuál es tu todos desde bibliografía y ya para que una vez quede el trabajo listo y ya no tenga que mortificarme todo el fin de semana 12 segundos después amigos ya lo imprimí lo trae Adrián acá en su mano qué felicidad se los juro hasta mi corazoncito se siente alegre eso sí cuánto cuánto costó ese trabajito 120 pesos no mames 120 pesos en un trabajo de 18 hojas por ahí 18 creo que eran 15 eran 15 hojas pero te falta el índice bueno el índice 18 hojas imagínense qué felicidad o sea no saben no tienen idea de lo bien que me siento ya me libré de presiones todo el fin de semana ya no tengo que hacer trabajo ya no tengo que hacer nada literalmente porque ni siquiera hay clases el día de mañana viernes ah sí no hay clases mañana viernes de hecho miren miren a quién me encontré ah carajo oye qué crees qué te tengo una buena noticia qué pasa mi novio está embarazada voy a ser papá no es el papá sí no majo está feliz la noticia ay no es cierto la noticia es que sí recuperé mis archivos en mi memoria no mames sí güey me costó 120 pesos pero mira así bien chulas sí güey no mames no güey te lo juro el señor me el señor me tiró un parote así literal el del internet ya voy a ir todo el tiempo a ese internet me dijo güey te voy a conseguir un técnico consiguió el técnico y todo el pedo y ya el técnico arregló la memoria por 100 pesos y sacó todos los archivos y ya los traía si lo voy a poner su número del técnico aquí y el número de bere también por si le quieren llamar necesitan novio anda así busque en la escuela igual si lo quieren aquí está su número no hay pedo lo voy a poner mira ya te apareció en la frente ya lo traes en las chichis ya lo traes aquí ya se llenó se está llenando la pantalla de tu número te va a quedar 5 segundos ahí tu número con una canción listo amigos y después de esta media hora del número de bere podemos concluir en que hay que hacer los trabajos cuando deben de ser no un día antes muy bien esa es buena y quien fue el que ayer dijo porque ayer nos dijo esto no iniciaron nada pero miren en dos horas lo acabo lo acabé como en seis aquí el chiste es que no dejen sus tareas al último halo tu reflexión del día de hoy pues yo opino que chingueso mal el gobierno pinche gobierno como justo no tengo nada de ti el gobierno que tiene que ver con el trabajo pues no sirvían las escaleras y eso no tiene nada que ver con el trabajo ya estamos cansados miren vean estas ojeras amigos vean vean estas ojeras son de cansancio bajo tu reflexión que opinas de mi tragedia del día de hoy hay que ahorrar dinero para pagar que nos hagan el trabajo eso sería un buen negocio fíjate hacer trabajos de todos los demás hablando de a ver a ver espera espera viene el metro viene el metro una eternidad más tarde dale a cien tu reflexión no ya llegó el metro gracias a cien bye nos vemos cuídense nos vemos en el siguiente video bye oigan oigan no es cierto ya nos íbamos pero ya nos dimos cuenta que las niñas del team ya andan de jariosas chequen disimuladamente podemos observar a Arsín feliz este muchacho viene creo que con Mere con Majo no sé putos güeyes feos Majo dice Adrián putos güeyes feos y nosotros que estamos hermosos o que güey si claro claro si obviamente mira la foto la foto la cortada ya amigos listo ahora si cuídense nos vemos en el siguiente video no olviden darle like suscribirse y todas esas tonterías que tienen que hacer ya saben cuídense mucho espero les haya servido esta experiencia ya saben que queda como lección no meterla donde sea porque pues si no se llena de virus se contagia y deja de servir así que no la metan donde sea ya saben amigos nos vemos cuídense bye chau ¡Suscríbete al canal!